Tras muerte de 13 extranjeros en choque en California, ahora agentes de la patrulla fronteriza que respondían a una solicitud de asistencia en la oficina del alguacil del condado de Yuma descubrieron de madrugada una casa de seguridad en la que estaban escondidos 18 extranjeros inmigrantes en Phoenix, Arizona. La agencia federal indicó en un boletín que aproximadamente a las dos y media de la mañana los agentes adscritos de la estación Yuma de la patrulla fronteriza respondieron a una solicitud de ayuda de miembros de YCSO después de una llamada telefónica sobre un posible asalto en progreso en una residencia del condado. Los agentes también arrestaron a Adolfo Rodríguez, un ciudadano estadounidense de 29 años de edad del que se descubrió que tenía un extenso historial criminal, incluyendo una condena por acoso agravado.